Nos contaron primicias, nos hablaron sobre sus carreras, hicimos radioteatros, nos cantaron, nos recitaron, vinieron los de acá y los de allá, ellas y ellos, pero siempre fueron los artistas quienes nos contaron todo. Y otra vez, queremos abrir el micrófono para compartir con ellos, una hora cada día, para difundir el arte, para disfrutar cada tarde. El Sube y Baja, temporada 14, desde el próximo lunes, de lunes a viernes a las 16, www.elsubeybaja.com